¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a ver las mejores formaciones y tácticas con mi estimado Enzo Paredes. Acaba de hacerse un ranguito 1, acaba de clasificarse o acaba de obtener los cupos para el Mundial de Londres y anterior mundialista. En los anteriores de FIFA, ¿no? Encito, ¿cómo estás, pa? Hola César, ¿qué tal? Espero que todo bien por ahí, chicos. Bueno, como dijo César, hicimos un rango 1 en el primer FUT Champions de la temporada. Algo que me mantiene feliz, saqué casi un millón de monedas en recompensas. Y bueno, estamos clasificados para el regional que da cupo a Londres. Eso es importante mencionarlo porque juegan los mejores 250 jugadores de toda Sudamérica. Y obviamente los anteriores dos años hemos clasificado el Mundial de Selecciones consecutivamente con Perú. Así que bueno, vamos a intentar traer las mejores tácticas y formaciones para todos ustedes. Así que nada, arranquemos. Arranquemos, mi hermano. Ok, comencemos. Formaciones. ¿Cuál es una de las formaciones, entonces, que a ti te parece una de las mejores? Bueno, desde la beta, yo que probé como jugador profesional, sentí que las formaciones con dos delanteros eran lo más meta en este videojuego. La formación más meta que estoy encontrando es la 4-4-2, la normal, sin nada de editar. La típica 4-4-2 que podemos encontrar nosotros en las formaciones. Vale. Obviamente, lo ideal es siempre intentar equilibrar tus delanteros porque también pasa por un tema de características de delanteros. Yo utilizo un delantero alto y un delantero rápido o quizás un delantero más ágil y un delantero más tronquito, como se dice. O sea, siempre intentar buscar una combinación en el ataque porque te va a traer varias características importantes. Claro. En tu caso, tú tienes a Mbappé, ¿no? Sí, es el jugador que, digamos, él corre a los espacios, digámoslo así. Y obviamente, luego intento probar, no sé, he intentado un Benyeder, he intentado también probar quizás un cristiano para que aguante. Entonces, siempre intentando equilibrar tu ataque, no siempre un... O sea, lo que quiero decir con esto es que no siempre tienes que colocar dos jugadores de las mismas características. Dos rápidos no serviría. Yo preferiría siempre uno más alto y uno que corra, por ejemplo, al espacio. Claro. Son detalles que a veces marcan mucho la diferencia. Y luego, en el tema de las bandas, depende mucho el gusto de cada jugador porque en las bandas tú puedes jugar con jugadores de la pierna hábil de esa banda. O sea, como la banda izquierda, quizás un Leroy Sané, como la banda derecha, alguien más, digamos, derecho, digámoslo así. Claro. Pero también hay un tema que también puedes utilizar el tema de la pierna cambiada, que te haga diagonal el jugador, como ahora está muy meta el tema del L1, las corridas con L1. El jugador te puede hacer una diagonal y puedes tirar desde afuera con un tiro de calidad. Claro. Entonces, depende mucho de las características de lo que ustedes quieran jugar, pero va por ahí. Y luego, en la defensa, en la volante, lo típico, ¿no? Pero bueno, esas son para mí las características de la primera formación meta que vamos a tener que usar en este juego. Yo la estoy iniciando, o sea, estoy iniciando los partidos con esta formación. Así que bueno, esta es la primera recomendada al día de hoy. Vale. Vamos entonces con las instrucciones de esta formación. Sí. Dentro de las instrucciones tenemos que siempre, para mí, tener un lateral inequilibrado. Creo que es la clave de estos FIFA. El lateral, obviamente, depende de las características del jugador. En tu caso, obviamente, Valde, si no me equivoco, que es tu lateral izquierdo, sería el más ofensivo. Entonces, él es el que jugaría con ataque equilibrado. Luego, la verdad que no te cambia nada más. O sea, a nivel del lateral, solo ataque equilibrado. El otro, obviamente, el otro lateral, que vendría a ser un poquito más defensivo, quedarse atrás y atacar, que es muy importante esta táctica. Entonces, vas a depender mucho de tu ataque. Va a estar por el lado izquierdo, en tu caso, César. Y en el medio, lo típico, quedarse atrás, cubrir el centro, con los dos MCs, básicamente. A uno lo tengo quedarse atrás y entrar al área por los centros y cubrir el centro. O sea, el más ofensivo. A mí me gusta Rolfo. Quedarse atrás, entrar al área por los centros y cubrir el centro. En tu caso, yo utilizaría, por ejemplo, a De Jong con esta táctica de un poquito más ofensivo y Rolfo quedarse un poquito. Porque siento que De Jong tiene más juego que Rolfo. Ya. Para mí. Entonces, mejor pisa el área, sin lugar a duda, en tu caso, De Jong, considero. De Jong. Aunque está Rolfo, te da bien, ¿eh? Tiene cinco piernas malas. Sí, sí, sí. Vale. Muy buena. Bueno, luego, en el tema de extremos, el de extremo derecho, lo tengo apoyar a la defensa, entrar al área por los centros y ganar la espalda como características importantes, ¿no? Repito nuevamente, apoyar a la defensa, entrar al área por los centros y ganar la espalda. Vale. Estas son mis tácticas con el tema del extremo. En el extremo izquierdo, lo tengo similar, la realidad, no he cambiado mucho. Entrarla por los centros, lo tengo principalmente eso, y ganar la espalda. Vale. Y apoyar a la defensa, sin lugar a dudas. Bueno, en ataque, quedarse en el centro, ganar la espalda, esos son mis dos, para mis dos delanteros. Así que haría nivel de instrucciones, esta 4-4-2, que realmente me está sirviendo muchísimo. Vale. A nivel de tácticas, que también es importante las tácticas, considero, ¿no? De la 4-4-2, que para mí es la formación más meta en este videojuego. Ajá. Vamos a colocar con equilibrado. En ancho, estoy jugando con 40, 75 de profundidad, para que la defensa no se meta. Siempre esté, digamos, al límite entre achicar, como también agrandar, digámoslo así, en la defensa. Y luego estoy jugando equilibrado, equilibrado, todo, ancho 40. Y acá hay un, hay un, hay un término que tenemos que ver. Dale. Se jugando ahorita con casi, si no me equivoco, 8 puntos de profundidad, o de futbolistas en el área. A eso voy. Ajá. 8 puntos y bueno, tiro de izquierda normal. Pero esas son mis tácticas de la 4-4-2 que me ha hecho llevar Prank 1 en FUT Champions. La verdad que es una locura. ¿Con esto arrancabas entonces? Sí, con eso arranca y luego ya tendremos que ver otras formaciones que dependen mucho del momento del partido. Yo creo que esa es la clave, saber qué formaciones, qué formaciones utilizar en los momentos de partido, para remontar, para ganar bandas. Esta formación es como que iniciamos partido con esta para ver, tipo, qué onda con el rival. Vemos si su ataque es por banda, su ataque por el medio, si, no sé, te juega por muchos centros. O sea, esta es la main para arrancar el partido, considero, ¿no? Vale, perfecto. Yo utilicé mucho la 4-2-3-1, pero estas formaciones en este EAFC con dos delanteros van muy bien. Cada vez que me he enfrentado con formaciones con dos delanteros, créeme que sufrió bastante a la hora de defender. Que después ya se vendrá un video de defensa con Encito también. Totalmente. Bueno, seguimos con la segunda formación más meta para mí de este juego. Justo la que acabas de mencionar, la 4-3-2-1. Es la típica 4-3-2-1 que vendría a ser como tres en el medio, tres delanteros, digámoslo así también. Ahí justo César la está buscando. Ya. Ahí está. Aquí está, aquí está. La formación más meta de FIFA 21, de FIFA 22, de FIFA 23 y ahora de eSport FC 24 también dentro de las mejores. Y, principalmente, vamos a hablar ahorita mismo de qué instrucciones tenemos que tocar, porque acá sí hay un detalle con la diferencia de los anteriores juegos de eSport. Principalmente, en la 4-3-2-1, vamos a jugar muy arriesgado. Y les voy a comentar un porqué. En este juego considero que como está siendo muy difícil el tema de los marcajes por banda, tú a los dos laterales de esta formación le vas a colocar que suban. O sea, los dos ataques equilibrados. ¿Equilibrados? Vas a defender únicamente con tres. Sí, ataques equilibrados. O sea, literal, no los toco, ¿no? No toca nada. Lo que va a producir esto es que realmente tus jugadores vayan cuando estás en modo ofensivo, estén todos arriba y tus dos centrales van a quedar, digamos, van a quedar un poco expuestos, pero te va a ayudar muchísimo por el tema de las bandas que están arriba. Obviamente, cuando defiendan y el rival tiene balón, los defensas regresan a su posición. Ok, eso es lo primero. El primer detalle con los anteriores juegos. Los dos arriba. Es importante que lo sepan. Bueno, en el MC principal, que es del medio, en tu caso sería Rolfo. Lo vas a colocar, quedarse atrás al atacar, cubrir el centro. Es importante, cubrir el centro y quedarse atrás al atacar. Ahí está, vale. El derecho, digamos, el MC derecho. Yo lo tengo con ataque equilibrado y cubrir el centro únicamente. O sea, claro, solamente cubrir el centro entonces. Sí, exactamente. No cambió nada más. El MC izquierdo, digámoslo así, en tu caso de Neymar, va a utilizar adelantar central a la hora por los centros y cubrir bandas. Y cubrir bandas, perfecto. Sí, el tema con ese jugador principal es que es el jugador que va a flotar entre los delanteros y se va a colocar en la parte de atrás del rival de su volante. O sea, va a ser como un ancla entre la volante y el delantero para profundizar pases. Ahora, en modo defensivo, cuando no tengas el balón, ese jugador es el que va a pasar a defender a la banda. Es muy clave que no se equivoquen en las instrucciones porque una mala instrucción de esta formación haría de que toda la formación sea mala. No defenderían, no atacarían bien y todo eso. Entonces, tengan mucho cuidado. Si pueden, repiten si han verificado todas las tácticas o todas las instrucciones. Y bueno, ahí lo tengo, de esta manera. Ahora, con el MS derecho, perdón, MD derecho, que en tu caso sería Ansu Fati. Lo principal es colocar, ganar la espalda y apoyar a la defensa, apoyar a la defensa obligatoriamente. Este va a ser el volante que va a ir a la banda derecha cuando tocas defender. Recuerden que cuando es modo defensivo, cuando no tienes el balón, esta formación se vuelve una 4-4-2 en el campo. Ustedes, para cuando verifiquen que han colocado bien las instrucciones, tienen que verificar que cuando no tienen el balón, la formación se vuelve una 4-4-2. Es muy importante eso. Si no, han equivocado algo en las instrucciones. Ahí nomás sacan la línea. Y en delantero, en el 9, digamos así, quedarse en el centro, ganar la espalda, dar un toco más. Y luego en el otro delantero izquierdo, digamos, quedarse en el centro y lo tengo como futbolista de referencia. Vale, futbolista de referencia acá. ¿Cómo es esto? Principalmente, lo que quiero decir con esto, es que él será el 9 del equipo. O sea, como va a ser una 4-4-2, él va a ser siempre un jugador que no se va a mover de esa posición, de delantero. O sea, usualmente a veces pasa que, en mi caso, como yo tengo en el delantero centro, ganar la espalda, siempre está en continuo movimiento. Claro. O sea, siempre buscando como las espaldas de los defensas, busca desmarcarse. Eso es lo que te permite ganar la espalda siempre. Pero cuando utilizas futbolistas de referencia, es únicamente se queda en el medio. Siempre va a estar, digamos así. Vale. Algo más fijo, ¿ok? Ahora, en el tema de tácticas, porque eso le importa mucho a la gente, lo tengo equilibrado. Y como es una formación muy centralizada, o sea, entra mucho por el medio, va a utilizar lo que es el ancho de 35. Un ancho bastante pequeño, digámoslo así. Pero va acorde a lo que es la formación. Claro. Y en profundidad lo tengo con 85. Vamos a... Quiero meter todo el equipo en el área. Ah, su madre. Toda la presión. Sí, toda la presión, vamos a meter todo el equipo. O sea, con esta formación vas a meter mucha gente por el medio y mucha gente en el ofensivo. Y luego, abajo lo tengo equilibrado, hace directo, 30 de ancho. Ahí le bajé un poquito más de ancho, imagínate. Para que vayan directamente por el medio. Ahora, ¿cuándo? Después, claro, después me comentas más o menos cuándo recomiendas utilizar esta formación, ¿no? Porque no es la formación para arrancar. Totalmente. Ahí ahorita la explicamos sin ningún problema. Vale. No metes más adelante, tío César. Vamos. Ahí con bolitas en el área tengo 8, si no me equivoco. Ya. Me quedan como dos espacios, ¿listo? Y ahí estarían mis tácticas de la 4-3-2-1. Ahora, justo con la preguntita que acaba de hacer César, es importante regresar un poquito a donde está la formación en sí. Vale. Cuando puedas, listo. Ahora, ¿en qué momentos tenemos que utilizar esta formación? ¿Y qué riesgo vamos a tener? ¿Y qué riesgo podemos cambiar también? ¿Qué es importante? Ok. En la 4-3-2-1, chicos, lo que tenemos que buscar siempre es ver, primero, con qué formación está jugando el rival. Si está con una 4-3-2-1, podemos hacerle espejo. O sea, colocar la misma formación del rival para intentar equilibrar su medio campo. ¿Qué sucedería si el rival va 4-3-2-1 y tú estás con la 4-4-2 que hayan mencionado anteriormente? Sucedería que el rival te va a ganar todo el medio campo y va a ser muy fácil que él entre por el medio. Entonces, en esos casos, cuando tú ves que el rival está con una formación muy centralizada, como puede ser el rombo, que es la 4-1-2-1-2, o puede ser la 4-3-2-1 o 4-3-3, puede ser. Entonces, nosotros automáticamente tenemos que colocar esta formación para igualar su medio campo. Eso es lo primero. Siempre tienes que verificar eso. Eso lo verificas en el mapa, como lo verificas en el campo, lo verificas en rendimiento, donde ves la formación del rival. O sea, tienes tres formas de ver. Porque hay mucha gente que me dice, pero Enzo, ¿cómo sé que el rival está jugando? Hay tres formas de verificar con qué formación está jugando el rival. O sea, no hay excusa para no saber eso. Claro, claro. Sobre todo si te está superando por el medio, entonces me comenta. Exacto, exacto. Entonces, neutralizamos mucho el medio campo con esta formación. Y yo lo utilizo mucho cuando estoy perdiendo. Porque como le metes mucha gente en el área, le dificulta mucho al rival defender sin ningún problema. Entonces, siempre cuando quieras arriesgar un poquito más, cuando vas perdiendo quizás por uno, o te estás superando el medio campo, utilicemos esta formación. Ahora, los riesgos, obviamente, al tener los dos laterales arriba, el riesgo principal es quedar expuesto. Las contras. Sí, a las contras. Si te sientes muy expuesto, porque obviamente no defiendes bien, porque todavía no te acostumbras a esta formación, yo te recomendaría bajarle a un lateral. O sea, bájale a defensivo, quedarse atrás, en vez de los dos arriba. En mi caso, como soy muy bueno defendiendo, digámoslo así, puedo tomarme esa licencia de quedarme expuesto. Porque sé que con los dos centrales y el MC puedo quitar el balón sin ningún problema. Pero para una persona que recién comienza y quiere probar la formación, si no te sientes cómodo, cambiamos a un lateral quedarse atrás. Es importante que lo sepas. Luego vas a ver cómo los jugadores se van a meter en el área del rival. Tú lo único que tienes que hacer es pase rápido, pase filtrado y encarar y vas a terminar metiendo gol. Entonces, tenemos 4-3-2-1, 4-4-2, como las primeras formaciones más importantes de este eSport FC24. Y ahora vamos con una formación que para mí me encanta, porque ahí va el tema. Esta formación que me encanta, que es para mí la que yo siempre me ha traído buenos resultados todos los FIFA, es la 4-2-3-1. 4-2-3-1, la de toda la vida, ¿no? La de toda la vida, en la que la gente arrancó, digámoslo así. 4-2-3-1, lo que te permite principalmente, es un juego por bandas. Un juego que, si tú tienes jugadores ágiles, ahorita no sé, en mi caso un Mbappé, en muchos casos quizás un Dembélé, un Coman, por ejemplo. Y esos jugadores con mucho sprint, digámoslo así, te va a servir mucho. Ahora, primero me encantaría explicar cómo lo estoy utilizando yo o por qué estoy utilizando. Y ahí va el tema principalmente cuando vas ganando el partido y el rival ves que tienes, ves que el rival va a tener que arriesgar. O sea, te pongo en un momento del partido, minuto 80, ganando 2-1. Y el rival sabes que te ha puesto una pausa y te va a meter la presión o va a tener que arriesgar. Entonces, esta formación es clave para esos minutos porque lo que va a hacer o le va a permitir es apertura por bandas. Entonces, siempre tu juego va a ser balón con el lateral o balón con el MC a las bandas. Y que corran. O sea, es como que el jugador, el rival, como está con tanta presión, se desordena. Y tú con esta lo que vas a hacer es filtrar, nada más. Por eso, es importante también que en tus bandas tengas jugadores rápidos. No, yo sí me he dado cuenta porque yo he usado esta formación en todo el FUT Champions y créeme, desbordando por bandas. Y ese típico pase al medio de ratas que a la gente no le gusta. Esta formación te viene genial. A mí, por ejemplo, un Diaby, este tipo me parece muy top. Es uno de los más rápidos por bandas. Totalmente. Ahora, algo que muchos me preguntan también en las clases que dicto es que ¿cómo intentas soportar una formación de 3 delante? Por ejemplo, la 4-3-2-1 con esta formación. O sea, me preguntan si las formaciones centralizadas le hacen daño a esta formación. Y la realidad es que si tú ves en la dinámica de la formación, tienes 3 en el medio. Entonces, no vas a quedar tan expuesto en el medio campo. Como ves una 4-4-2 que solamente tienes 2. Entonces, es una formación que te equilibra el medio campo y te gana bandas. Eso siempre me gusta recalcarlo porque es importante que los ganas bandas y neutralizas de alguna forma u otra el medio campo. Entonces, son formaciones que lo primero que tienen que saber es en qué momento lo tienen que utilizar. Yo lo utilizo, como te digo, minuto 80, quizás en tiempo extra cuando la defensa del rival está cansado y exploto mucho bandas. Para ir a jugar un poquito más lento también es siempre esta formación, ¿no? Sí, y siempre mirando el movimiento de su lateral del rival. Porque a veces pasa que en los minutos finales o tiempo extra que muchas veces llevan, sus laterales están muertos. Con esta formación lo que vas a hacer es explotar las andas. Y aparte cuando te meten presión es como que se adelantan automáticamente los laterales. Sí, exacto. Sí, sí, así me han hecho varios golpes. Y ahí quedan expuestos. Entonces, siempre recalcar eso. Ahora, vamos con el tema de las instrucciones de la 4-2-3-1, que para mí es la formación más meta en todos los juegos de eSports. A los dos lo tengo con quedarse atrás, los dos laterales. Comenzamos con los laterales, quedarse atrás al atacar a ambos. Es muy importante que lo coloquen. Acá no vamos a intentar atacar con los laterales. Los MCs lo tengo. El primero lo tengo, ese que tienes, lo tengo con cortar a la línea de pase y cubrir el centro y quedarse atrás. Esas son las tres características. Y cubrir el centro. Luego lo tengo a... ¿Cómo es esto? Disculpa que te interrumpa, hermano. ¿Cómo es esto de cortar las líneas de pase? Bueno, como dice bien claro, divide al rival cortando la línea de pase. Lo que quiere decir con esto es que básicamente siempre va a estar como en un orden para intentar interceptar el balón. O sea, no va a perder su orden defensivo porque siempre está pendiente, digamos, de cortar los pases en profundidad del MC, del volante, del rival, volante al delantero. O sea, siempre está como bien posicionado. Entonces intenta siempre cubrir, digamos, el pase, el pase fijo, ¿no? Vas a ver que hay una diferencia en cómo se para el jugador cuando utilizas estatística. Vale, vale, vale. A mí me pasaba que a veces, bueno, yo en este caso tenía a Rolfo y a veces se me desordenaba. ¿Sabes lo que me pasaba con esta formación? Cuando me enfrentaba a rivales, por ejemplo, con una 4-4-2 o una 4-2-2-2, que a veces Rolfo o los mediocampistas estaban un poquito arriba, ¿no? A la hora de defender. Y como que no llegaban rápido, por ejemplo, para hacer el 2-1 contra los delanteros, ¿no? Eso también me pasaba. Con esta tática de cortar la línea de pase que yo... Pasa que, mira, estos términos de cortar la línea de pase y todo, muchas... Pasa que pasan los años y lo van como cambiando los términos. Pero el término básicamente es como un quedarse atrás, quedarte a defender. Ya, claro, exacto. No entiendo, o sea, va por ahí. O sea, los términos cambian, los nombres cambian, pero la mecánica o lo que quiere decir es lo mismo, Casi. Vale. Entonces, intenta... A los 12 meses lo tengo con cortar la línea de pase. Lo raro de todo, aunque no creas, y esto es una característica importante que me acabo de dar cuenta, es que en el MC izquierdo te sale cortar la línea de pase y en el MC derecho te sale cortar las líneas de pase. O sea, hemos utilizado... ¿En serio? Es un poco... Sí, mira, ahora andate el MC derecho. Ya. Las líneas me salen. Las líneas de pase. Mira, lo que yo entiendo es que hay un error de tipografía. Sí, sí, sí. A ver, mete a la izquierda, ¿en serio? A mí me salen las líneas también. No, a mí me sale cortar las líneas. Ah, verdad, a ti te sale. A mí me salen las líneas. Hemos comprado distinto FC, hermano. Vale, vale. Es un poco raro, pero bueno. Lo tengo que cortar la línea de pase, quedarse atrás y cubrir el centro. Es importante, como les había mencionado, el tema de cortar las líneas. Cubrir el centro es importantísimo. En la banda derecha, que nunca serían su fatia, para apoyar a la defensa, entrar al área por los centros. Es lo más importante. Yo lo tengo de esta manera. Si tienes alguna pregunta, hámela. Encantado de responderla sin ningún problema. No, no, sí, sí. Estoy entendiendo bien. El MCO, apoyar a la defensa, entrar al área por los centros. Es importante esta táctica para cuando no tengas el balón. Ese MC baje, porque si no lo tienes con ataque equilibrado, tienes que quedarse arriba y todo, el tipo no va a bajar por nada del mundo. Entonces, sí es importante que lo coloque como lo estamos colocando. Y en el MC, perdón, MI izquierdo, apoyar a la defensa, entrar al área por los centros. Y abrir a las bandas. Yo no tengo de abrir a las bandas porque depende mucho, y vuelvo a repetir, las características del jugador. El caso es Rafinha y siempre intento que esté bastante abierto porque no tiene tanto gol Rafinha en mi caso. Entonces, no tiene sentido que lo meta para el medio. Entonces, que se quede en la banda y siempre sea una opción de pase. Y arriba, MI 9, quedarse en el centro, futbolista de referencia, como ya te había explicado, off grabación, si no me equivoco. Claro. El futbolista de referencia es el típico 9 que se va a quedar ahí, no se va a mover de la posición. Porque si utilizas otros términos, el jugador va a tener mucho movimiento, como abrirse las bandas, ganar la espalda, que siempre está muy peregne del movimiento. Entonces, eso es a nivel de instrucciones de la 4-2-3-1. A nivel ahora de tácticas, lo tenemos siempre equilibrado. Yo creo que en este FIFA o EBRAM, en este EA Sports FC, el equilibrado va muy bien. Ancho 40, recuerden que es una formación que no se necesita tanto ganar el medio, se necesita ganar más bandas. Y en profundidad 60 lo voy utilizando. Y abajo, pase largo. Ahí justo el tema, como le decías tú, que a veces los laterales se adelantan. Entonces, ahí mismo cuando vemos que los laterales se adelantan o están cansados, pase largo siempre con esta táctica. Básicamente, lo que vas a tener que hacer es buscar pases por arriba. Utilizando esta instrucción o esta táctica en especial, vas a hacer que los movimientos de tus bandas son distintos. Siempre es importante utilizar este pase largo para esta formación. Crear oportunidad, creación de oportunidad equilibrado. Ahí lo tengo con 65, si no me equivoco. 65 de ancho. Vale. Como le decías, necesitamos pli-tub por bandas. Entonces, siempre importante. Y en futbolistas en el área estoy jugando con, si no me equivoco, 6-7 jugadores aproximadamente. Entonces, va por ahí. Entonces, esas son mis tácticas de la 4-2-3-1. Entonces, para... Esas son las primeras 3 tácticas que tengo para este inicio del ES4FC. Perfecto. Hay que vamos a intentar recapitular, digámoslo así. 4-4-2 para arrancar el partido. Siempre gente, lo ideal. Vemos a partir de ahí si el jugador utiliza 3 en el medio. Como una 4-3-2-1. O te está llegando mucho por el medio. Ahí, cuando nosotros vemos que nos está llegando mucho por el medio, regresamos a una 4-2-3-1. Importantísima. O si querés arriesgar también en el partido, al meter tanta gente por el medio, 4-2-2-1 es la mejor formación. Porque muchas veces me dicen, Enzo, ¿pero cómo podemos replantear un partido? ¿O puedo empatar? ¿O puedo ganar un partido? Utilicemos 4-3-2-1. Vas a ver que goles te va a generar esta formación. Claro. Ahora, lo ideal, como te decía, es intentar quedar bien parado atrás. Claro. Cuando estemos ganando el partido, tiempo extra, o el rival no tiene tanta gente por las bandas. 4-2-3-1, a partir de minuto quizás 80 vamos ganando. O si queremos jugar por bandas. Y tenemos que cambiar obviamente nuestro estilo de juego, que sea únicamente filtraciones por bandas. Entonces, esas son las primeras 3 formaciones de eSport FC24 que yo recomiendo. probadas, trabajadas en el competitivo. Hemos hecho rango 1 esta semana en FUT Champions. Hemos sacado más de un milloncito de monedas increíble. O sea, que este año sí va a estar valiendo la pena el rango 1. Sí, 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 sí. Créeme que sí. Bueno, sigan con estas tácticas y le va a mejorar muchísimo su juego, de verdad. Listo, muchachos. Muchas gracias por ver este video. Bueno, entonces, si hay nuevas tácticas post-parche, también te tendremos por acá en Cito, me imagino. Totalmente. Igual que consulta en los comentarios, nos encantó de poder responder. Exacto. Cualquier consulta, muchachos, en los comentarios o también en la descripción del video te voy a dejar las redes de Encito Paredes. Su canal de Twitch, su Instagram, su canal de YouTube también. No sé qué tanto estás explotando ahí en YouTube. ¿Por dónde sería mejor que te contacten? Por Instagram. Por Instagram es donde estoy subiendo mis Reels usualmente. Twitch estoy aprendiendo seguido. Hemos vuelto como los viejos tiempos. La verdad que el juego está bonito. El juego está por buen camino. Entonces, motiva. Motiva ser mucho directo. Pero sí, estamos en TikTok, en Instagram, en Twitch. Así a full. En YouTube un poquito ahí, pero bueno, vamos mejorando. Redes en la descripción, muchachos. Vamos a traer un video también de la mejor cámara de este FIFA. Pero para luego. Muchas gracias por ver este video en YouTube. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Nos vemos acá con Encito en un próximo video. Chau, chau.